Teniendo un fútbol sudamericano al europeo, la ventaja es más que nada en lo que es la rapidez en el juego. Quizás en Sudamérica, y te hablo en la época del 2003, quizás jugar ahí es un fútbol quizás más lento, más tragado de pelota. Cuando llegué a España, me encontraba con un césped bastante corto, mojado ante los entrenamientos, ante los partidos, y muchos trabajos de posiciones. Entonces ahí empecé a entender que quizás acá era importante un traslado, jugar mucho más rápido, prácticamente también creo bastante mucho más disciplinado, y bueno, si bien es como todo, quizás hay unos meses de adaptación que siempre existen, después me pude adaptar bastante bien. Cuando estaba en Argentina, cuando yo en el fútbol argentino, en San Lorenzo, alternaba bastante las posiciones. Jugaba, podía jugar como medio centro con dos, a veces jugaba de lateral, a veces me tocaba un poquito más como interior, más pegado un poco a la banda, no extremo, obviamente, quizás un interior más de recorrido, no tan extremo pegado a la línea. Entonces, digamos, ocupaba un poquito las tres posiciones del sector derecho, lo hacía con naturalidad, en el sentido que, bueno, tenía un poco en lo que se necesita, es orientación táctica sobre todo, para entender un poco el posicionamiento de las diferentes posiciones. Y, bueno, de hecho, cuando fui a jugar el Mundial Sub-20 a Holanda, que salimos campeones, ocupo más la posición de interior, en un 4-4-2, yo jugaba por derecha, y, bueno, el español me ficha precisamente por eso, porque había, se habían ido dos jugadores que me ocupaban en la banda, y, bueno, creían que yo era un jugador que me podía adaptar a esas diferentes posiciones. Y mi primer año con Ángel Lotina, bueno, y el segundo año con Valverde, así que también me tocó alternar las posiciones, ya bastante similar a lo que había hecho en San Lorenzo. Yo, quizá, en el último año, en el español, ya sí que jugué más como lateral, o sea, viendo los tres años en el español, obviamente la posición de lateral fue quizá la que más ocupé, pero eso no quitaba que de repente podía jugar algunos partidos en el medio. Me acuerdo que una de las primeras charlas que tuve con Ernesto, él me decía que él había tenido un jugador en el Atlético Privado y la Ola, que también era un poquito, él pretendía un poquito conmigo eso, ¿no? Un jugador que de repente me podía utilizar como lateral, quizá algunos partidos que podíamos ir fuera de casa, como interior. Y Ernesto quería laterales profundos, jugaba, me acuerdo, Rufete, delante mío, que era un jugador que muchas veces se me tira adentro, me daba la posibilidad a mí de pasar al ataque, él no hacía el relevo. Bueno, siempre es importante también el jugador con el que tenés adelante como para, bueno, un poquito eso, saber que cuando un jugador, un interior, va más por dentro, quizá tenga la posibilidad de ir por afuera, o quizá cuando un jugador en el extremo está más parado solo en la línea, tener la posibilidad también de hacer una opción por dentro, o doblar por dentro mismo, para una pelota profunda y poder centrar. Y bueno, me acuerdo que Valverde insistía un poquito en eso, en utilizar a los laterales, digamos, en ataque, en fase ofensiva, de poder ser siempre una alternativa y una opción por fuera. Sí, sí, me acuerdo de un partido de Supercopa que lo fue, que habíamos dado nosotros la Copa del Rey, yo campeón en la Liga, y bueno, ahí en ese partido en el Camp Nou, me acuerdo si Montjuic también jugó por izquierda en presa, no fue en el Camp Nou, donde, bueno, Ernesto decidió ponerme ahí un poco a jugar con Ledo en banda, prácticamente de uno contra uno, de estar encima, o sea, siempre defensivamente, fui un jugador bastante admisivo en ese sentido, siempre bastante un poco al límite, de no dejar recibir fácil, de poder apretar, y bueno, un poco el plan quizás iba por ahí, ¿no? de aprovechar, yo siendo diestro, de jugar a pierna cambiada, que Ledo quizás también, jugando en esa posición en banda y metiéndose adentro, podía, bueno, podía, este, no sé, enfrentarlo de alguna manera, pero, pero bueno, no me parece, no tengo buenos recuerdos. A mí, obviamente, que yo como lateral, siempre sentía que la mayor virtud en una zona de ataque era la aparición por sorpresa, o sea, por mis características, nunca fui tampoco un jugador rápido o técnicamente desequilibrante como para hacer jugadas de uno contra uno, entonces, siempre trataba de buscar el espacio y de llegar por sorpresa, que muchas veces, como defensor, es lo que más cuesta, para ser un poquito de segunda línea, el espacio, y creo que eso siempre fue lo que me gustó hacer en espacios ofensivas. Entonces, muchas veces es verdad que cuando tenés un jugador diestro delante tuyo, o un jugador como Navas, Jesús era un jugador que prácticamente en el uno contra uno buscaba mucho ir hacia afuera y poder centrar, porque tenía velocidad, entonces, quizás no hacía falta tener que ser un jugador de todo el tiempo, porque quizás le juntaba gente y era importante siempre dejarlo a él uno contra uno, y quizás era una opción para él que si no puedes entrar, tocarla para atrás y poder sacarla al otro lado. Pero, jugando quizás con un jugador zurdo a pierna cambiada, sí que te da la posibilidad de pasar al ataque prácticamente todos los tiros, porque supone que un jugador zurdo agarra la pelota y cuando va uno contra uno, siempre va a buscar ir hacia adentro para sacar un remate, y muchas veces arrastra al lateral hacia adentro y ahí es cuando quizás puede aparecer el lateral por sorpresa, el jugador de banda arrastra a gente y ahí te filtra el pase cuando uno está doblando para poder centrar. Eso lo hizo mucho, sobre todo el 4-3-3 de mucho equipo con Ribery y Robben, no sé, el Barcelona en su momento, muchos equipos empezaron a utilizar el 4-3-3 con jugador a pierna cambiada, así que necesitaban prácticamente laterales profundos para generar incluso superioridad en su costado. Entonces, bueno, sí que por eso, digo, la importancia a veces de saber leer que el lateral, digamos, a la hora de pasar es importante y hacer daño, o sea, no se trata ni de pasar siempre ni no pasar nunca, o sea, quizás cuatro o cinco veces por tiempo, pero tratar de llegar para centrar bien, para tener un buen centro, para un remate, o sea, ahí está la importancia de poder ser determinante en los últimos metros. Pasar de un fútbol, digamos, español a un fútbol británico, así que hay diferencias, sobre todo en lo que es la cuestión física, me encontré con jugadores mucho más, quizás técnicamente, no la misma calidad en cuanto al nivel técnico que había en España, pero jugadores, bueno, que tenían mucha potencia física, donde cada balón parado era dificilísimo defender, donde había mucha más velocidad en las transiciones, donde había un juego mucho más directo, me hubiese gustado haber tenido, no sé, cinco o seis centímetros más para encender el juego aéreo, y sobre todo, bueno, con la rapidez con que se hacían las transiciones. Ya cuando vino Mancini, el club ya había llevado dos años de inversión, incluso, de hecho, los fichajes que hizo Roberto Mancini en ese momento, Silva, Yusia Tauré, ya teníamos realmente un equipo de grandísimos jugadores, y empezábamos cada vez a ser un equipo que dominaba más los partidos, y que cada vez controlaba mucho más el juego, entonces, la posibilidad como lateral, cuando juegas en un equipo que tiene prácticamente, o controla casi todos los partidos, y tiene jugadores de calidad, como para ganar partidos, y ser un equipo ofensivo, tenés que ser prácticamente un jugador, te convertís casi en un jugador ofensivo, de ataque permanente. O sea, mi juego también a lo largo de esos años, cuando el City empezó a ser cada vez un equipo más fuerte, es como que yo también, personalmente, fui agarrando mucho más confianza, en el sentido de que me convertía cada vez más en un jugador ofensivo, y que, bueno, terminaba con uno o dos goles por temporada, con cinco o seis asistencias. Creo que en el City fue donde quizás tuve, como futbolista, fueron mis mejores años, entre 2010, 2015, 2016, pues fue mi etapa como Plain 2, porque es cuando ya estás quizás más maduro, también jugar en un mejor equipo, creo que individualmente te hace mejor, y por eso creo que llegué, digamos, a ser una figura, o un jugador importante dentro del equipo. Si bien a nivel doméstico, el City, en esos años, si en los últimos años, ha ganado y ha dominado bastante lo que es la Premier League, o las competiciones domésticas, así que la Champions, sigue siendo un poquito esa competición que todavía el City sigue buscando, o al menos ser finalista, después de tantos años de inversión, digamos, de crecer, como club, como equipo, y bueno, sí que llegamos a enfrentarnos con equipos como el Barça, Bayern Múnich, Real Madrid, y no logramos poder ganar en dos partidos, o sea, aprendíamos mucho eso, que al final, en Champions, te enfrentás contra los mejores, y tienen jugadores determinantes, de los mejores del mundo, y bueno, claro, ahí también es cuando se decide, ¿no?, y donde hacen la diferencia de sus equipos, tener un jugador como Leo Messi, y al final, todos los equipos lo terminan sufriendo, porque aparecen en los momentos justos, quizás el hecho acá de hacer un fútbol ofensivo, de salir a jugar y atacar, muchas veces podés, sí, dejar un poco de espacios atrás, y con eso de equipo tenés que ser, quizás un equipo prácticamente un poco más, más inteligente, de, sabes que son dos partidos, que tenés que tratar de marcar fuera, pero después que no te puedan hacer goles, y bueno, encontrar esos equipos, y con esos monstruos. Pep, obviamente, un grandísimo entrenador, de los mejores, y bueno, elegí ir al City, porque él tenía ganas de venir a Inglaterra, creo que el proyecto del club, y trabajar con gente con la que ya conocía, era una ventaja, y que, y bueno, que obviamente, su gol, el primer año no fue fácil, como todo, incluso también, por ahí, era un grupo, una generación de jugadores, que quizás ya también, estábamos arriba de los 30, ya, quizás no, 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 se necesitaba un, un recambio, un poquito generacional, y bueno, no se pudo ganar nada ese año, a nivel individual, digamos, yo conté, sabía que era mi último año, ya final de temporada me iba a ir, pero bueno, como todo, o sea, trabajar con, con grandes entrenadores, siempre te, digamos, aprende, disfrute mucho, más allá de no, de no haber, logrado ningún título, pero, pero bueno, trabajar con PES, fue una experiencia, realmente, muy buena, muy positiva, y, y me hubiese gustado, obviamente, quizás, no sé, haber tenido una edad, 26, 27 años, sin estar en, en mi etapa, digamos, en mi plenitud, cuando él vino al club, porque, obviamente, que yo como jugador, viéndolo afuera, uno hubiese, o por lo menos, yo hubiese, ya, estado en mi plenitud, como futbolista, para haber disfrutado un poco más con PES. Así que, un técnico muy innovador, realmente, muy detallista, le gusta muchísimo el juego ofensivo, siempre prepara el equipo, para, para poder, atacar, para hacer daño, eh, muy, muy competitivo, lo vive mucho, y, bueno, al final, eso, al jugador le llega, lo transmite, y, y por eso siempre crea grandes seguidores. Este es un, es un técnico que siempre le gustó, 16, 4, 3, fue casi su sistema, siempre, preferido, y, y, y le gusta mucho jugar con, con jugadores, un fútbol posicional, y con extremos bien abiertos, entonces, digamos, él siempre buscaba eso, ¿no? Profundidad con, con los extremos, una cadena de los, eh, interiores a, a banda, y el lateral, viniendo un poco adentro, en, en la salida de pelota, para generar un poco, de sufriridad por dentro, y sobre todo, también, a la pérdida de, de que el lateral, está encima de, el jugador de banda, a contrario, como para abortar cualquier tipo de, de contraataque, o sea, por características, creo que el lateral, siempre tiene mucha más, eh, vocación, para defender, que un extremo, entonces, el extremo, si juega en banda, porque quizás sea más rápido, y tenga más vocación ofensiva, y técnicamente, sea, sea mucho más desequilibrante, que un lateral, entonces, obviamente, que sí, que hay veces, que es necesario, la aparición, o doblar, este, en fase ofensiva, eh, por la espalda del extremo, pero, pero muchas veces, quizás, él buscaba eso, que sea más, un jugo interior, y estar, preparado, o, para cualquier, pérdida de pelota, poder estar, eh, cerca, como para presionar, robar, y empezar otra vez a jugar, o atacar, o cualquier, eh, cualquier transición, ofensiva, defensiva, de poder, eh, tener la capacidad, de, de, de llegar con tu jugador de banda, que no te queda nadie, entonces, bueno, creo, fue un poquito, también una sensación de nueva, de que no se había visto, entonces, lo que digo, es un, 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 que busca jugadores, de poder sumar jugadores en diferentes posiciones del campo, como para crear su prioridad, como para que la pelota de abajo se lleve arriba y se lleve a fase inclusiva, en una situación mucho, eh, más fácil para poder atacar, más que, o sea, pegarle un pelotazo, o dividir la pelota, lo hace todo el mundo, lo hace todo el mundo, y de, y de seguir creyendo en lo que se hace, que al final después, terminó dando resultado. Nosotros, a veces como laterales, el hecho de, pararte de afuera, o recibir siempre la pelota del central, y con la raya, pegada, digamos, a tu espalda, es como que siempre tratar de recibir, y, y la primera opción es, o la devolves un poco al central, o la jugas al medio, o algún medio centro, o quizás un balón, a la espalda, largo, para una caída de algún plantel, o lo que sea, sin embargo, claro, por dentro, el arrecimiento del central, y si no estás bien perfilado, y, y perder la pelota en una presión, todo el mundo está abierto, y, y puede, y puede ser un problema, quizás si la perdés a un costado, todavía hay tiempo como para poder, no sé, menos peligro, quizás, de perder una, una pelota en la zona central del campo, a perderla a un costado, pero se entrenaba, o sea, lo bueno es eso, entrenábamos bastante, esos movimientos, si veíamos que, bueno, de repente no íbamos adentro, y teníamos algún tipo de presión, trataba el central, insistía en poder saltar, y jugar con, con el delantero, con el extremo, o buscar otras opciones, es lo que te digo, empezamos a hacer muchas cosas, de quizás, no lo habíamos hecho antes, y era, era un poquito lo que nos llamaba, ¿no? La premia era obviamente, que hoy por hoy, es una liga, que tiene un músculo financiero, importante, que eso hace, a que puedas traer, entrenadores, importantes, bueno, no solamente entrenadores, jugadores también, bien, el dinero está como para, de repente, puedan comprar jugadores, y creo que también, el jugador, mira a la liga inglesa, como un destino, importante, y desafío, a nivel deportivo, para poder venir y jugar, y mucho para los entrenadores también, creo que, para trabajar, y para, para un proyecto, lindo, o sea, es una liga competitiva, lo que te digo, los entrenadores tienen posibilidades, quizás, de poder fichar, lo mismo para los directores deportivos, entonces, como que de repente, acá, te dan esa posibilidad, y como todo el mundo, tiene esa, bueno, eso mismo, creo que llevó a, a el hecho de la llegada, de muchos entrenadores extranjeros, y no solamente, a la premia, creo que a nivel, eh, juvenil, o sea, en las academias, creo que hay, también, muchos entrenadores, de afuera, trabajando, de hecho, creo que ya, muchos jugadores, eh, ex jugadores jóvenes, en el caso de Lampa, de Dijau, del Pormo, o sea, muchos entrenadores, ya británicos, que están dejando de jugar, también se los ve, que ya están, mismo, Saoge, en la sección inglesa, apuestan más, por un juego, mucho más, de combinación, un juego rápido, obviamente, que sigue existiendo, la, la fortaleza física, porque hay jugadores, de todos lados, y eso, realmente, todavía, eh, está, pero, pero bueno, ya cada vez, creo que hay menos equipos, donde apuestan a, jugador, a jugar de forma directa, a valores largos, quizás antes, sí que hace 10 años atrás, o en 2008, o en el año 2008, que era más o menos ese estilo, de los últimos equipos de abajo, quizás hacían eso, sin embargo, hoy, bueno, cada vez, se ve, eso ni menos, ya la mayoría de los equipos, intenta, intenta jugar a otra cosa, y bueno, de algún modo, creo que, fue evolucionando, la Premier también, en los últimos años. Gracias.